Música Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto, me derrama Que se llena de angustia, mi corazón No sufro de silencio, siempre triste No pierdo de las dudas, ni la guerra Tengo un lado marco hasta la muerte Y si los pueblos aman, después de muertos, amarnos mal Si no eres primero, yo te prometo Sólo que te brindan a ver, le cantaré Todo el canto que broté en tu tristeza Y que todo se te vende Si no eres primero, yo te prometo Quiero escribir la historia de nuestro amor Como el alma que va de sentimiento Escribiré constante, ojita sangre de corazón Música 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 Un hombre llanto que lo haré de tu tristeza Dime yo conciende Si tú no eres primero yo lo creo Escribe la historia de nuestro amor Junto del alma llena de sentimiento Escribe con sangre, con pinta sangre en corazón ¡Otra! 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 ¡Otra de aquellos gananillos! ¡Otra! ¡Estamos bien ahí!